Lavadora Maytac Le ponemos a la serie de steam Tiene agua adentro Pero no tira el agua Ahí está Esprimiendo pero no sale el agua Vamos a revisarla A ver que es lo que Lo encontramos La patina tiene agua adentro Tiene ahí una poca de agua Y Le bajamos la manguera Para que Tire el agua Pero no tira el agua Allí en aquella parte Debería de verse si Se tira un agua porque está abajo La manguera Y no tira el agua Eso significa que Puede estar tapada la bomba Entonces Lo siguiente que vamos a hacer es Destapar allá abajo Quita la manguera Y ver si Está tapada la bomba Vamos a quitar la manguera de la bomba Porque Le tenemos que sacar el agua Para revisar Vamos a quitar la bomba Para revisarla Que no esté Tapada Y está tapada Tiene ahí un Trapo metido Allí adentro Hay que sacarlo Porque por eso no No tira el agua Tiene ahí un Y ya le sacamos toda la, la, lo que taponeaba la bomba, ya la colocamos, vamos a volver a poner la, la manguera de desagüe, ahí está, ahí está, ahora vamos a echarle agua, para ver si quedó arreglado, ya la conectamos a la luz, y le vamos a poner agua, para ver si ya quedó arreglado el problema, ahí quedó, ya se le cortó, ya se le cortó, ya se le cortó, la bomba, y ya está trabajando, muy bien, bueno pues así se ríe una máquina que no drenaba el agua, tenía tapada la bomba, tenía un pedazo de ropa metido en la bomba, yo siempre quería sacar el agua, bien, eso es todo. Gracias. 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 Gracias.